Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda su amigo Miguel Rincón. Hoy una transmisión más para todos ustedes. La verdad me da mucho gusto, me da mucha alegría el estar aquí con todos, con todos ustedes esta noche. La semana pasada no tuvimos transmisión en vivo, tuvimos un estreno debido a motivos de salud. Quiero agradecer a todas nuestras amistades, amigos, familiares que estuvieron al pendiente del maestro Ricardo Guerra y de su servidor Miguel Rincón. Gracias, gracias, ya que por motivos de salud no pudimos estar al 100, entonces decidimos ponerles un estreno, un estreno con los signos zodiacales, acompañados con la técnica de acuarela. La verdad, yo estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Gracias por esos mensajes de apoyo, de buena vibra, de sus oraciones, todo, porque gracias a Dios, bueno, pues ya estamos aquí. Y la verdad, estamos muy contentos hoy, hoy de poder estar aquí con todos, con todos ustedes, con algunas otras cositas más, unas sorpresitas más, porque la verdad nos las vamos a pasar muy bien. Vamos a hacer estos ángeles que están aquí a mi izquierda. Vamos a simular lo que son unos ángeles de alambre. Y la verdad, yo estoy muy, muy contento, muy contento de poderles dar esta muestra de nuestro trabajo. Les quiero, antes de comenzar, quiero recordarles que el día 9, 10 y 11 de septiembre estaremos en donde? En Expo Arte y Manualidades Toluca, en Toluca, Estado de México. ¿En dónde? En el Hotel Radisson del Rey, que se encuentra sobre Paseo Toyocan. Ahí en la entradita de, de, para entrar a Toluca, yendo de la Ciudad de México hacia Toluca, antes de, de, de llegar. Ahí es, vamos a estar los días 9, 10 y 11 de septiembre. No se lo pueden perder porque la verdad llevamos novedades, llevamos cosas muy, 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 muy padres, muy bonitas, que se les van a agradar. Y bien, yo estoy esperando a que se conecten, a que YouTube también les mande ese mensajito de, de que se conecten ahora. Y pueden ayudar para que con la flechita que está medio curva, que está abajo de donde ustedes me están viendo, puedan ponerle compartir para que lleguemos a más y más personas. Antes que nada, quiero agradecer a Berta Nájera, buenas noches, gracias, gracias, gracias por ese cariño que nos dan, gracias por esa buena vibra que nos mandaron en estos días, que, híjole, la verdad, es muy, muy incómodo tener problemas de salud. Y la verdad, fue una semana muy, muy pesada la semana pasada. Y bueno, pues, nos dejó noqueados, pero ya estamos bien, afortunadamente. Fíjense que, viendo algunos mensajes de nuestros amigos, que siempre están al pendiente nuestro, y, bueno, pues, también nos escriben, nos informan y nos comentan qué es lo que están haciendo. ¿Y qué creen? Me encontré con un amigo, un amigo que abrió su canal, y la verdad es un amigo a quien aprecio mucho. Tengo grandes recuerdos en los eventos de manualidades. Entonces, siempre estaba al pendiente de las fotografías y la buena foto y las fotos del recuerdo que, bueno, yo creo que todos, muchos de los que tenemos años en el mundo de las manualidades, tenemos un bonito recuerdo de Zeus con ese lente, esa lente que, bueno, era muy, muy precisa. Y, bueno, pues, abrió su canal, su canal de aquí en YouTube. Yo las invito y los invito para que ustedes los sigan. Si ustedes son paseantes, si vienen de visita a México, si viven en la Ciudad de México, y quieren conocer lugares cercanos que están a una hora, a media hora, a dos horas, creo que cuando lo más lejos es tres horas, para que ustedes vayan el mismo día, conozcan, degusten la comida típica. Y, bueno, Zeus les da unas sugerencias ahí en su canal que se llama TV Zeus. Es un canal dedicado a promover, ya saben, parques, lugares recreativos, iglesias, comidas típicas. Y, bueno, nos lleva a conocer grandes, grandes lugares que muchas veces están tan cerca de nosotros y que decimos, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué nos alejamos tanto de la ciudad para ir a conocer esto y lo otro? No, simplemente que nosotros tenemos todo tan cerca, pero a través de la lente de Zeus se nos va a acercar. Nos van a acercar y, bueno, ustedes pueden visitar su canal, su canal en YouTube, TV Zeus, TV Zeus, con Z, Z-E-U-S. Ahí ustedes van a poder ver la gran variedad de videos que tiene, sugerencias, ideas, opciones, para que ustedes visiten en una tardecita de esparcimiento, puedan salir y distraerse un poquito. La verdad, yo estoy muy contento, muy contento. A ver, yo no sé cuántos somos, no sé cuántos estamos, pero gracias por esos deditos que están arriba, que ya vi que son varios, varios, varios deditos que están arriba. Gracias, gracias. Y recuerden que los días 9, 10 y 11 de septiembre estaremos en donde? En Expo Arte y Manualidades Toluca. ¿En dónde? En el Hotel Radisson del Rey, en la ciudad de Toluca. En Toluca, Estado de México. La verdad, se van a divertir, se van a disfrutar, se la van a pasar súper bien, porque la verdad, son tres días llenos de arte, de color, de alegría y bueno, de reencuentros también con muchas amigas y amigos de Toluca que han estado siempre al pendiente de que cuándo regresamos y cuándo vamos a dar clases, cuándo les vamos a acercar las novedades. Bueno, pues ya llegó el momento el día 9, 10 y 11 de septiembre. Bien, en lo que la cámara se instala, ¿qué les parece? Vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y van a ser unos ángeles, ángeles de alambre, así lo bauticé yo. Después de que pasa unos ciertos motivos de salud, no queda bien el pulso para el delineado. Pero hoy se los voy a poner muy, muy fácil y para lo cual vamos a ocupar un marcador indeleble, ya que mi pulso hoy con el liner no sería el mejor. Pero quiero que ustedes aprendan, que ustedes lo disfruten. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense bien, aquí tengo unos arabescos. Vamos a hacer unos arabescos. Vean nada más. Aquí estoy trabajando con mi grafito. Que ya saben que el grafito a mí no me puede fallar. Aquí estamos poniendo las alas, haciendo unos arabescos. La cabecita es un círculo. Y aquí voy a hacer la aureola. Vean qué sencillo, qué fácil. Aquí voy a hacer un triángulo sin punta para formar el cuerpo. Voy a hacer los ganchitos para donde va a colgarse el corazón. Y aquí vamos a trabajar un corazón en la parte de abajo. Vean qué bonito, qué sencillo lo pueden hacer. Que dónde lo pueden hacer este tipo de trabajos, este tipo de proyectos. Lo pueden hacer en madera, cerámica, vidrio, tela, cartón, unicel. Voy a poner la superficie que ustedes quieran. Sí, aquí voy a poner mis alitas. Vean que son dos tipos de ángeles diferentes. Uno es un maniquí. Los dos son como si fueran maniquí de ese alambre precocido. Que luego nada más van dando forma. Esa apariencia aquí se da. Vean aquí, aquí está. Y aquí, de esta forma, hago un corazoncito. Los ganchitos, los ganchitos no pueden faltar. Las hojas. Y bien, así ustedes van a poder realizar estos proyectos. Vean aquí. Vean qué sencillo, qué sencillo. Lo pueden hacer. Aquí vamos a hacer la base. Vamos a jalar los alambres. Vamos a jalar esta forma de alambres. Y vamos a ponerle un platito. Vean así, de sencillo. La basecita. ¿Qué tal? Ahí lo tienen para que ustedes capturen la imagen. Y los puedan realizar en casa. Ahí se los dejo para que ustedes vean lo sencillo. Y lo fácil que lo pueden realizar. Recuerden. 9, 10 y 11 de septiembre nos vemos en Expo Arte y Manualidades Toluca. En Toluca, Estado de México. Ahí va a haber una gran variedad de compañeros nuestros llevándoles muestras y proyectos materiales e insumos para sus manualidades y la pintura decorativa. No olviden suscribirse al canal TV Zeus. Allá con mi amigo Zeus. Zeus. Excelente fotógrafo. No saben. Un gran amigo. Un gran compañero. Y que tiene unos muy buenos reportajes para todos ustedes. Bien. Ok. Aquí ustedes ya tienen el diseño. Ok. Perfecto. Vean aquí. Yo ya avancé uno porque luego se hace muy pesadito estar viéndome cómo lo voy marcando. Aquí ya hice uno. Hice mi tarea. Y aquí vamos a hacer otro. Vamos a usar siempre plumones indelebles. Vuelvo a repetir. Esto lo puedo hacer con pincel. Pero hoy mi pulso no es tan 100 como para que yo me anime a trabajar y hacer algo que no les va a gustar. Con el pincel liner mejor les pongo un proyecto que vean muy sencillo. Lo pueden hacer en casa. Pueden poner a los niños para que trabajen. Vean aquí. Aquí es muy muy sencillo. Muy muy sencillo. TV Zeus nos manda saludos. Nos da las gracias. No para nosotros es un gran honor Zeus poder compartir y poderles mandar este mensaje a nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de este canal. Estudio Miguel Rincón y donde ustedes también pueden promover pueden promover y la verdad yo hablaba de tus reportajes Zeus de todo lo que les muestras a nuestras amigas y amigos que si están de visita que si vienen de paseo aquí por México que vean que visiten la ciudad de México. Los lugares cercanos en Zeus tiene estrenos los días miércoles y domingos entonces tienen tres opciones para que vean sus videos que no tienen nada que hacer. Siéntense también aparte de ver manualidades pueden echarse una vistadita y conocer conocer el estado de México conocer la ciudad de México conventos iglesias porque ahí les narra algunas cosas con historia. Nuestro buen amigo Zeus y la verdad sé que se van a divertirse que se la van a pasar bien así es que yo las invito y los invito para que se suscriban a su canal TV Zeus. Gracias Zeus por acompañarnos esta noche muchas gracias bien aquí ya tenemos nuestros ángeles vieron que fácil que sencillo es una técnica muy muy básica ustedes lo pueden hacer con los niños en que lo puedo hacer en madera cerámica vidrio tela cartón unicel la superficie que quieran imagínense unos cojines así con esta técnica que hoy les va a gustar mucho. Hoy voy a trabajar con un poco de acuarela vamos a trabajar con acuarela porque la verdad hoy quise hacerlo diferente a mí ya saben que me divierte mucho estarles dando opciones y esta vez no puede ser la excepción fíjense bien no van a trabajar mucho y vamos a ocupar un pincel un pincel de filamento de nylon vamos a ocupar un color vamos a ocupar un bursiana vamos a ocupar un bursiana vamos a ocupar miren aquí tengo un poquito que estuve trabajando la muestra hace rato es muy poquito realmente la acuarela que vamos a ocupar bursiana vamos a poner un poquito de un amarillo nápoles el amarillo nápoles que es increíble para esta técnica aquí lo pueden ver muy poquito porque la pieza es muy muy pequeña también vamos a poner bueno aquí tengo un poco de color café creo si aquí todavía tengo ok voy a ocupar un pincel plano plano de filamento de nylon si plano de filamento de nylon de la línea black gold de dynasty voy a cargar un poco de color bursiana vean un poquito nada más un poquito cargo descargo vean que es más agua que color así es que ustedes por favor procuren no poner exceso de color pero tampoco mucho exceso de agua porque hoy vamos a hacer les voy a enseñar a hacer te cuarela a mí la verdad a mí la verdad me gusta mucho ponerles este tipo de ejercicios porque la verdad me gusta me gusta que se diviertan aquí punta deslizó apoyo apoyo deslizó para crear unas sombras vean que sencillo en la parte más alta de mi ala vean que sencillo vean que fácil ustedes la verdad es increíble todo lo que pueden hacer vean aquí aquí lo van a ver más claro en el vestidito en la parte del pecho vean no requiero tanta pintura que me excedí bueno con el mismo pincel con agüita retiro es muy importante de que ustedes siempre dejen secar un poco si ustedes sienten que hay mucha humedad dejen secar un poco para que puedan poner el lado contrario recuerden que en la acuarela es mucha mucha agua es más agua que color vean aquí más agua que pigmento vean aquí aquí estoy dando sombra en la carita y también vamos a dar un poco de sombra en esta parte de mis alas vean que bonito se ve este 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 matizado que ustedes van dando con técnica de flotado la verdad a mí me gusta mucho yo disfruto también cuando cuando hacemos este tipo de proyectos porque mucha gente muchas veces no se le da la pincelada la delineada entonces aprovechando bueno ahora mis estados de salud de pulso hay que hay que aprovechar y bueno poner otras ideas otras opciones para que ustedes en casa vean aflojen la manita qué tal ahí ya dimos sombra vamos a trabajar con el siguiente ángel la verdad estos ángeles son hermosos yo la verdad los ocupo para poderlos hacer como divisores de vidrio de libros porque son los puedo hacer más pequeños o también para ponerlos en medio para como separador cuando están leyendo la biblia o para algún recuerdo de bautizo cumpleaños tantas y tantas y tantas cosas que ustedes lo pueden dar vean aquí aquí estoy sombreando también voy a asombrar un poco la parte baja donde van mis hojas vean con cuánto color estoy trabajando no estoy trabajando con mucho color entonces ustedes que lo que van a hacer van a ahorrar qué bonito no aquí vamos a poner la sombra aquí en esta parte del maniquí donde hace el embudo vean aquí aquí una parte de la sombra aquí vamos a poner esta parte siempre haciendo movimientos en zig zag de la ala un poquito no mucho siempre flotadito vieron con qué poquito color pude cubrir todo esto que ya tenemos aquí qué tal qué les parece increíble ok aquí con este mismo burciena voy a trabajar y voy a hacer técnica de flotado en la parte por fuera de mi corazón vean aquí qué sencillo qué fácil vean qué bonito ok ahí ya los tienen ahora vamos a poner un poco de color vamos a dejar secar un poco antes de poner las luces y mientras vamos a mandarle un saludo un saludo alejandra rincón mi hermanita saludos allá en el estado de méxico saludos a juan pablo muchas gracias por estarnos acompañando muchas gracias gracias tv ceus nos dice correcto y recuerden claro que sí yo quedé con ceus te ves con tv ceus de que vamos a hacer un vamos a vamos a reencontrarnos después de muchos años nos vamos a reencontrar en el santuario donde fue la cuarta aparición de la virgen de guadalupe antes de que se nos llegue diciembre ahí en el museo de la virgen de guadalupe en el santuario ahí se le apareció a juan bernardino al tío de juan diego esa es la historia que nos han contado entonces ahí estaremos y ahí nos reencontraremos muy pronto tv ceus ahí estaremos grabando para nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de nuestros canales tv ceus y estudio miguel rincón gracias gracias por estar saludos a sus y rincón allá en la alcaldía de ascapotzalco saludos a toda la familia pérez rincón mi hermanita muchas gracias gracias por apoyarnos en estos días que tuvimos este bichito de visita aquí en casa gracias sus y gracias por acompañarnos ok aquí voy a cargar un poco de amarillo nápoles y vean yo voy a descargar voy a descargar y aquí voy a estar voy a poner las las luces del lado contrario donde puse sombras vean con la técnica de flotado con técnica de flotado voy a poner técnica de flotado el color amarillo nápoles es muy clarito es muy claro o sea que no pretendan que se vea amarillo 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 aquí en la parte alta de la cabecita del lado contrario pueden observar bien qué fácil es una manualidad la verdad increíble a mí me gusta yo espero que ustedes la disfruten tanto tanto como yo porque hoy que estaba hoy en la tarde estaba yo todavía que voy a presentar hacer flores y que no me salía el pulso dije bueno va con imitación alambre y vea nada más que bueno la verdad a mí me gusta mucho hacer este tipo de proyectos para que también vean nuestras amigas y amigos que pueden trabajar en casa sin ningún sin ningún problema fíjense bien aquí en el platito voy a poner con un pincel más pequeño voy a ir poniendo el color pero golpeadito ya que lo tengo vamos a poner un poco de color azul azul ultra más y van a decir no se ven los colores ok aquí aquí tengo mi paleta de color es que es muy poquito recuerden es más agua de color y vean aquí aquí voy a ir golpeando un poquito el que esa si puedo poner un poco de color verde el color verde también lo puedo poner y posteriormente terminó poniendo un poco de color café 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 un café marrón un café muy oscuro en el borde vean nada más para crear un de una falsa oxidación si ustedes quieren poner un toque también de color rojo así rojizo con estos tonos se va perdiendo y se ve lindo la verdad a mí me gusta me gusta siempre como se ve este tipo de proyectos que les parece vieron que fácil que sencillo bien así de fácil y sencillo ahora vamos a poner el color rojo vamos a poner vamos a jugar con el color rojo y voy a poner esto acá porque si no les va a tapar y yo necesito mucho espacio aquí con la acuarela para que ustedes vean aquí ya cargué el color rojo y voy a poner una capa recuerden que la la acuarela es un es la transparencia ese esa parte translúcida que nos permite ver los colores que tienen abajo vean y que necesito para que se vea más rojo como lo es lo tienen en la muestra ok vamos a dejar secar mientras vamos a poner otro poquito más en el corazón más pequeño aquí que de hecho podemos trabajar con el pincel más chiquito para que me complico la vida si los corazones son tan pequeños vean qué bonito qué sencillo vean lo harían ustedes para su casa lo harían ustedes para que decoren su hogar yo espero que me digan que sí porque la verdad este proyecto es maravilloso aquí voy a cargar un poco más de color rojo la acuarela si ustedes ven que la tienen seca en su paleta de color no se preocupen nada más la van a activar nuevamente con agua vean aquí aquí lo que estoy haciendo es activar mi color con agua que yo lo quiero degradar un poco más usen agua pero vean aquí aquí ustedes pueden ver qué bonito se ven estos corazones ahí ya lo tienen increíble a la hora que va secando va tomando diferentes tonalidades aquí voy a trabajar con un poco más de rojo y voy a hacer técnica de flotado en la parte baja de mi corazón ok aquí ya me subí pero si yo quiero ponerle más luz como le hago ok en la parte de aquí arriba puedo limpiar un poquito retirar un poco de pigmento y a la hora que seca se va a ver mucho mucho más claro qué tal increíble verdad ahora voy a trabajar el color verde verde que te quiero verde con un poco de color amarillo nápoles y pueden observar ustedes cómo voy a hacer pincelada de ese punta apoyo deslizo punta y vean qué suave quedan los colores si no requiero poner tanto color esa transparencia que me permite dar la la acuarela aquí la estamos obteniendo si voy a poner un poco más pero únicamente en el nacimiento vean aquí sí para que se vea luz y se vea sombra en mis hojas pero aquí puedo hacer también unas pinceladas pequeñas vean colgando unas hojas y también dentro del corazón así de sencillo así así de fácil qué tal les gusta saludos a teresita allá en los estados unidos muchas gracias mi querida tere gracias gracias por acompañarnos esta noche y recuerden no olviden compartir para que lleguemos a más y más personas ok aquí ya lo tienen ahora vamos a trabajar con el azul azul ultramar voy a trabajar con el color azul ultramar y mi pincel plano y vamos a poner dentro de las alas de este angelito vea una sola capa ustedes pueden en determinado momento que quieran el color más uniforme pueden poner un poco de humedad nada más donde van a poner el color lo voy a hacer aquí para que vean y para que vean cómo se ve diferente que conozcan las diferencias entre uno y otro vean aquí aquí estoy humedeciendo ok aquí humedeciendo y aquí qué es lo que hago únicamente voy colocando el color en la parte interna y pueden observar cómo se ven dos tonalidades diferentes a la hora de aplicar el color y aquí ustedes lo pueden ver se ve más translúcido que cuando le pongo yo el agua vean aquí aquí están las dos diferencias en en esta tonalidad ok bien vamos a dejar secar un poco pero mientras vamos a trabajar un poco más los corazones y qué voy a hacer para que el corazón agarre más oscuridad voy a cargar mi pincel con el color rojo vean aquí con este poquito rojo y vamos a poner un poco de color café de color marrón y aquí con esto tengo suficiente color para poder flotar la parte de abajo del corazón y que se vean más sombras el marcador nunca se cubrió ustedes pudieron observar que nunca nunca se cubrió esa es la gran diferencia de trabajar con la acuarela que si yo lo hago con acrílico porque con el color acrílico lo que haría sería dejar tapar el color negro y volver a repasar y de esta manera con la acuarela es muy 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 sencillo ok aquí voy a poner un poco de color café con color marrón bien para los corazones de aquí abajo siempre poner un poquito de sombra aquí ahí ya está perfecto ok ahora voy a mezclar un poco de color rojo de color rojo vean aquí está el rojo con un poco de color azul les digo que aquí ustedes pueden hacer mezclas pueden hacer combinaciones y vamos a hacer un color violeta violeta claro que me va a permitir dar un poco de sombra en las alas del ángel alargado vean increíble yo la verdad estoy disfrutando tanto esto porque me gusta me gusta jugar me gusta también pensar que los niños deben de pintar entonces yo estoy pensando en que ustedes pueden poner a los niños para que trabajen sus proyectos de esta forma tan tan sencilla vean qué bonito qué sencillo que aquí me excedí con un poquito de color por que se me salió con un poquito de agua agua limpia únicamente limpio y retiro todo lo que se me haya pasado ok vamos a trabajar con el color siena por siena voy a cargar un solo canto y aquí lo que voy a hacer es trabajar mis contornos y voy a flotar un poco vean sobre la superficie de mi base si se dan cuenta es una técnica muy muy rápida yo hoy no me tarde nada pensé que me iba a tardar más en darle la explicación pero veo que fue muy rápida cualquier comentario ya saben que ustedes me pueden escribir en este momento y les damos respuesta cualquier duda haganmela saber háganmela saber y yo encantado y con mucho gusto les doy la respuesta aquí pueden observar cómo se va como se va deslizando saludos saludos a dan y vas ley allá en nueva york muchas gracias dan y por acompañarnos de esta noche muchas gracias y nos dice teresita que parece tan sencillo es muy sencillo teresita y para que tú lo puedas hacer en casa sé que lo vas a lograr realizar si aquí pueden observar dan y vas ley que nos sigue continuamente en nuestras transmisiones y que nos sigue desde nueva york le mandamos un saludo un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos siempre bien aquí voy a cargar un poco más de color vean aquí y ustedes van a ir flotando acuérdense aquí se me pasó y que es lo que debo de hacer únicamente con un poco de agua retiro el exceso si no vamos recorriendo hacia las colores ok ya lo tengo aquí ya tengo el corazón y ahora usando mi marcador recuerden que usamos un marcador bien un marcador indeleble ahora vamos a perfilar un poco las hojas vamos a hacerles un solo canto vieron que sencillo hoy si se los puse muy muy fácil no pueden decir que se las complique hoy aquí fíjense bien cuando hacemos algo con herrería o con alambre podemos simular hacer este tipo de enredos de alambre para que sostengan las alas vean aquí nada más estoy delineando que si lo pueden hacer con delineador yo se los voy a agradecer mucho en esta ocasión quise dar esta parte para que ustedes vean cómo pueden trabajar también con los plumones indeleble si aquí pueden ver qué tal sencillo verdad bien fácil que se los puse ahora sí para que decoren sus habitaciones sus recámaras para que hagan unos recuerdos para que aprendan y emprendan haciendo un unos bonitos proyectos para que ustedes puedan vender vender recuerden darle clic comentar aquí en este en esta transmisión cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien también en facebook como ricardo guerra artista plástico y ahí van a encontrar los catálogos con los productos que tenemos a la venta es muy importante de que nos apoyen porque la verdad gracias a sus aportaciones podemos continuar con estas transmisiones gracias gracias por todo ese apoyo que nos dan siempre y la verdad nosotros estamos muy muy agradecidos aquí fíjense bien voy a poner un poco de sombra en la parte baja pegada al corazón de este ángel ya que lo tenemos puedo hacer manchones con el burciena por algunas áreas recuerden es mucha mucha agua mucha agua le ponen por aquí le ponen por acá son manchones irregulares no quiero que queden manchones muy 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 regulares así como que muy casuales como que esto que les sobró la verdad se les va a ver bonito ok ya que termine viene lo más bonito lo más bonito pero antes vamos a ver unos mensajitos y raíz granados muchas gracias gracias saludos allá a nuestras amigas en FUNAED gracias por acompañarnos y no olviden darle click también a los canales de TV Zeus Ricardo Guerra manualidades pintura y más y a este su canal estudio Miguel Rincón tere tan bello que bueno que bueno que les gusta que gran que bueno teresita me 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 encanta y que plumones son no son especiales los compras en cualquier papelería en cualquier tienda donde vendan artículos de oficina y son marcadores indelebles gracias gracias por por ese esos comentarios tan buenos fíjense bien aquí voy a ocupar el pincel fuente recuerden que yo trabajo con la línea de pincel fuente pinceles black gold de dynasty entonces aquí tengo mi pincel fuente que es maravilloso y aquí que creen lo que voy a hacer ya saben que yo mucha agüita que hoy hable de mucha agua mucha agua mucha agua es más agua que color bien esto aparentemente está seco pero si yo le pongo un poco más de humedad se reactiva se reactiva yo aquí no se echa a perder absolutamente nada esa es la gran ventaja y aquí con mi dedito vean nada más voy a pringar voy a hacer una pringadera a salpicar el color burciena que se ve maravilloso vean qué bonito se ve este salpicado usando usando usé el pincel fuente de la marca dynasty que si lo vamos a llevar a la venta allá en toluca si vamos a llevar pincel fuente a toluca para que ustedes lo adquieran y vean qué bonito vean qué bonito se ven estos ángeles a ver qué les parece déjenme saber sus comentarios la verdad a mí me gustó mucho me gustó darles esta opción yo espero que la verdad ustedes me ayuden a compartir a compartir para que lleguemos a más y más personas sé que cuando regresamos después de un pro una una semana sin transmisión sé que muchos se desconectan pero ya después poco a poquito se van a ir conectando así es que ustedes ayuden a compartir el vídeo para que más gente lo vea para que más gente sepa que ya estamos aquí ya ya este con todos ustedes dice teresita ahí está ahí está mira de dice que le gustan para las tarjetas de navidad claro que sí para las tarjetas de navidad sería increíble hacer este tipo de detalles y veron qué económicos son porque aparte no gastan mucha pintura no gastan mucho en inversión en papel es increíble es increíble es increíble a mí me gusta me gusta cómo se ve recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir con toda la confianza del mundo a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista que el maestro ricardo guerra la verdad acaba de compartirles también un vídeo en su canal donde está mostrando cómo reciclar los frascos para que hagan sus recuerdos no se pueden perder ese vídeo que está increíble a mí me gusta porque aparte hagan de cuenta que son es pastillaje con lo que decoró los frascos a mí me gusta yo las invito y los invito para que lo vean en su canal ricardo guerra manualidades pintura y más muy pronto estará compartiendo algunas otras novedades que por ahí ya tiene pendientes el maestro ricardo guerra le agradecemos siempre ese apoyo y gracias en nombre de ricardo guerra y de su servidor miguel rincón gracias por toda esa buena vibra que nos mandaron en esta semana tan complicada pero pues bueno ya ya estamos aquí ya llegamos ya vamos a estar ya continuamente compartiéndoles más ideas más videos más opciones porque ya se viene la temporada navideña que eso es lo que a mí más me gusta qué opinan quieren proyectos navideños de Halloween díganme de qué quieren yo las complazco yo los complazco y bueno pues les vendrán algunas otras novedades y algunas otras cosas más ver tan ajera gracias gracias por comentar y por quitar gracias teresita ya pasó el tutorial de los frascos de ricardito ya corazón lo puedes ver ahí en su canal ricardo guerra manualidades pintura y más y bien les voy a recordar las fechas donde estaremos vamos a estar el día 9 10 y 11 de septiembre en donde en expo arte y manualidades toluca en el hotel radisson del rey que costo tiene la entrada 50 pesos para que ustedes vayan aprendan conozcan y que vean todo lo nuevo que llevamos porque aparte vamos a llevar más y más y más cosas nuevas que por ahí tiene preparadas el maestro ricardo guerra y a mí me dará mucho gusto estar con todos ustedes también recuerden que en esta ocasión les compartimos la información para que se suscriban en el canal de mi compañero de mi gran amigo TV Zeus ahí en YouTube aquí en YouTube y donde para que visiten algunos lugares algunos lugares céntricos y algunos no tan céntricos de la ciudad de México del estado de México y bueno de toda el área metropolitana gracias Zeus por compartir toda esa información y bien ya saben que otra cosa les tengo que decir que el sábado ya estará también transmitiendo mi compañero ricardo guerra a partir de las 8 de la noche en su página en Facebook Ricardo guerra artista plástico no se lo pueden perder ahí vamos a estar los dos y bueno yo creo que no hay ninguna duda referente a la técnica yo espero que les haya gustado gracias gracias Teresita gracias Zeus nos vemos muy pronto para que podamos transmitir para nuestras amigas y amigos ese lugar mágico donde se apareció la cuarta vez o la quinta vez de la aparición de la Virgen gracias a San Bernardino al tío Bernardino al tío de Juan Diego que se llamaba San Bernardino fray no no era no era padre era era laico pero bueno ya conocerán más de esa historia y conocerán más el museo gracias 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 un abrazo Zeus muchas gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias Berta Nájera gracias gracias a cada uno de ustedes con esta imagen yo me despido esperando reencontrarnos en un próximo vídeo o en una próxima transmisión se despide su amigo Miguel Rincón hasta la próxima gracias a todos ustedes